Es verdad que todos tenemos que leer la Biblia abundantemente todos los días y conocer un poco de qué va el pueblo de Israel, de qué va la historia de Jesús, cuál es el mensaje de salvación que recibimos de él. Pero yo creo que todos, por poquito de la Biblia que conozcamos, podemos decir que dos pueblos de la Biblia se llevan mal, que dos pueblos especialmente de la Biblia se llevan mal, que dos pueblos no se pueden ni ver. Si hemos leído el Evangelio de Jesucristo, hay al menos algunos signos que nos hacen entender que los samaritanos y los judíos no se llevaban nada bien. Nos lo encontramos en el pozo de Sicar cuando Jesús se acerca a saludar a una mujer samaritana que está sacando agua del pozo y la mujer le dice, ¿Cómo tú que eres judío te acercas a nosotros, a mí que soy samaritana, a pedirme agua del pozo? La sorpresa de una samaritana que no entiende que un judío le dirija la palabra. Los mismos judíos cuando iban a Jerusalén rodeaban la zona de Samaría, la región de Samaría, la rodeaban para no atravesar esa tierra. Se llevaban realmente mal. Cuando cuenta Jesús la parábola del samaritano, se pone la palabra del buen samaritano, como si fuera una novedad, como si sólo hubiera un buen samaritano en toda Samaría. Dos pueblos que se llevan mal, los judíos y los samaritanos. El anuncio de la resurrección de Jesucristo, la fuerza que el Espíritu Santo da a los apóstoles, le lleva a Felipe a predicar a la ciudad de Samaría. La salvación que ellos han recibido, la noticia de la resurrección de Jesucristo, que es anuncio de la salvación, la liberación del pecado y la muerte, es tan buena noticia que Felipe es consciente de que la tiene que llevar a la ciudad de Samaría. Y allí fue muy bien recibido. Ese apóstol de Jesucristo es bien recibido por los samaritanos por la noticia que les trae. Su palabra, además, va acompañado de obras, va acompañada de signos. Van produciéndose milagros entre la gente que está allí. Esto escuchamos en la lectura del libro de los hechos de los apóstoles este domingo. La presencia de Felipe en la ciudad de Samaría, que produce una transformación de la ciudad. Dice directamente Lucas en el libro de los hechos de los apóstoles, la ciudad se llenó de alegría. Es lo que le falta a nuestro tiempo, es lo que le faltan a las ciudades de nuestro tiempo. Que estamos en fase 1, en fase 0, en fase 2, da igual. Que estamos en confinamiento o en no confinamiento, da igual. Pero a nuestras ciudades les falta alegría. En este tiempo, por lo que estamos viviendo. Pero en el fondo siempre hay como una tristeza que languidece por todas partes. La ciudad se llena de alegría con la palabra de los apóstoles, de Felipe, que anuncia a Jesucristo resucitado. Y con sus buenas obras, con sus acciones de servicio a los demás. Esa misma palabra y esas mismas acciones son necesarias hoy en nuestras ciudades para que se llenen de alegría. Hace falta la presencia de cristianos que no tengan miedo del nombre de la ciudad, que no tengan miedo de las personas que viven en la ciudad. Que no tengan miedo de que sean samaritanos o de que sean de unos o de otros de un partido o de otros, de un equipo o de otros. Personas, apóstoles, que sientan la urgencia de anunciar a Jesucristo con palabras y con obras. Esto es lo que necesitan nuestras ciudades para que se llenen de alegría la presencia de Jesucristo resucitado. Dice en la carta, en el libro de los hechos de los apóstoles, que en Jerusalén se enteraron Pedro y Juan y los apóstoles. En los otros apóstoles se enteraron de que Felipe había bajado a Samaría y que allí se estaba recibiendo la palabra del Señor. Y cuando supieron que sólo estaban bautizados en el nombre del Señor, fueron para enviarles para que recibieran el Espíritu Santo mediante la imposición de manos. Estos dos signos son hoy en nuestro tiempo dos sacramentos que ya se viven en la época apostólica y que se mantienen en la historia de la Iglesia. El sacramento del bautismo, bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el sacramento de la confirmación, por el que se recibe el don del Espíritu Santo, con la imposición de manos que realizan los apóstoles, entonces los apóstoles y hoy los sucesores de los apóstoles. Estamos precisamente en este tiempo de la Pascua, en un tiempo de confirmaciones que tampoco se pueden celebrar. Las primeras comuniones se están dejando para más adelante, las confirmaciones también, pero tenemos que esperar ese don del Espíritu Santo y hacer fuerte ese deseo en las personas que los van a recibir. En las personas que se están preparando para este sacramento, para este sacramento entre los jóvenes o los niños que van a recibir la primera comunión. Anhelar la presencia del cuerpo de Cristo en nuestra vida y anhelar la presencia del don del Espíritu Santo en nuestra vida. Lo escuchamos así hoy en la lectura de los Hechos de los Apóstoles. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!